Nosotros tuvimos muchísimos procesos electorales y muchísimos años trabajando con los organismos electorales de Colombia y es la primera vez, gracias a la iniciativa de la Registraduría, de tener una reunión de este tipo en la cual ellos rinden cuenta, nos dicen la labor que han hecho en relación con la sistematización de informes y recomendaciones y también manifiestan la disposición de seguir trabajando en mesas técnicas para ver la implementación de estas recomendaciones de aquí al proceso electoral. Un sistema electoral que como el colombiano es robusto, tiene siempre procesos de calidad y de mejora, pero que no tiene miedo de ser observado por ningún otro país, así que el señor Registrador es absolutamente satisfactorio como observador electoral, estar sentada con observadores electorales internacionales que podemos hablar con honestidad, con tranquilidad de las recomendaciones que se le hace a la autoridad electoral colombiana para mejorar siempre nuestras calidades de transparencia.